¡Machina Ricolazo! ¡Pierazo! ¡Machina Ricolazo! 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 Que se sabe todo el mundo como el barco Y que se sabe bien de tantos años ¿Pero quien te da laudan? ¿Pero ayer que se arreca el barco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se sabe bien y así! ¡Suscríbete! ¡Se sabe bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a Sharpe! ¡Pero que se sabe! ¡Podríamos, vamos! ¡Vamos a Hea! ¡Ai, Iliad! ¡Joaca, poierește! ¡Joaca, doña me! ¡Acuma se cante melodía ta! ¡Că ne-o știe toată lumea caucă-n bani! ¡Sii că trăim bine de atâți ani! ¡Dar pentru cine câtea lăutarii! ¡Pentru ăia care aruncă banii! ¡Pentru cine numai pentru tine! ¡Binie! ¡Pentru tine rămasă și pentru mine! ¡Dar pentru cine câtea lăutarii! ¡Pentru ăia care aruncă banii! ¡Dar pentru cine numai pentru tine! ¡Pentru tine rămasă și pentru mine! ¡Solo! ¡Iorile acolo vă scoate! ¡Îi spune Ilie! ¡Sii toți cei care iubesc cu adevărat! ¡I auzi cu mine! ¡Nevestica mea! ¡Ești regina mea! ¡Ești regina mea! ¡Dar pentru tine! ¡Nevestica mea! ¡Ești regina mea! ¡Ești regina mea! ¡Ești regina mea! ¡Ești regina mea! ¡Dar pentru cine câtea lăutarii! ¡Pentru ăia care aruncă banii! ¡Pentru cine numai pentru tine! ¡Pentru tine rămasă și pentru mine! ¡Haide! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!